¡Ay, bueno! Habrá muy poquitos días para el maratón de cuento ¡Que es el sábado 25 de mayo! ¡No vayáis a faltar! Aquí seguimos buscando cuentos de luna Que hay algunos que son maravillosos ¡Sí, sí! ¡Os esperamos! ¡Mira! ¡Aterrizad en la luna! ¡Coge, coge! ¡Qué bonito! Tenemos también la luna ¡Ay, podéis contar todos los cuentos que queráis! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir! ¡Y nos seguimos buscando! ¡Adiós! ¡Gracias!